El secreto para mantenerte sano y en forma no es matarte de hambre y hacer mucho ejercicio un par de días a la semana. No, lo que sí funciona es la disciplina de hacer ejercicio moderado y cuidar tu alimentación todos los días. Y no se trata de seguir un régimen militar super estricto, para nada. Para que el régimen funcione pues tienes que disfrutarlo, tienes que darte tus gustos y hacerlo de manera divertida. Y pasa exactamente lo mismo cuando necesitas aprender o mejorar cualquier habilidad. Por ejemplo, tu marca personal. Porque para tener una imagen y una reputación fuerte, sana y además útil, no necesitas invertir muchísimo tiempo ni hacer cosas muy vistosas que llamen la atención de todo el mundo en el trabajo de vez en cuando. Y mucho menos dejarte ver nada más cuando necesitas la ayuda de alguien más. Para nada. Para tener una marca personal que te ayude a crecer profesionalmente, lo que sí necesitas es una rutina de trabajo que te mantenga informado, conectado, compartiendo tu conocimiento, tus ideas y tus puntos de vista prácticamente todos los días. Para que tu marca personal funcione, tiene que estar en forma. Y para ponerla a punto, lo que necesitas es una rutina de ejercicios y de trabajo, pues que disfrutes, que la hagas con gusto. Hola, soy Julio Muñiz y hoy quiero compartir contigo mis ideas para poner tu marca personal en forma y hacerla crecer como si fuera un músculo para aprovecharla y conseguir las cosas que realmente quieres conseguir. Entiendo que cuando escuchas la palabra rutina, puedes imaginar algo súper aburrido e incluso cansado. Es la imagen que se le ha creado al trabajo bien organizado, cuando en realidad una rutina es un conjunto de tareas que realizadas de manera continua, pues tienen algún efecto en la vida. Los hábitos no tienen por qué ser aburridos o negativos, a pesar de lo que la mayoría de la gente dice. Fumar, dormir hasta tarde o comer comida chatarra son hábitos nocivos, sí, pero leer, ver documentales o practicar algún deporte son hábitos positivos. La ventaja de convertir tareas productivas en hábitos es que cuando las realizas de manera regular y son parte de un proceso de trabajo bien organizado y bien ejecutado, pues facilitan el trabajo menos cerebral que tienes que repetir todos los días. Y esto mejora tu capacidad cognitiva porque se libera tiempo y espacio en el cerebro para labores más estratégicas y más creativas. Si quieres mejorar tus finanzas personales, por ejemplo, o tu estado físico, o aprender un segundo idioma o el tema que nos ocupa hoy, poner en forma tu marca personal, no tienes que hacer tareas enormes, monumentales que todo el mundo vea. No, lo mejor que puedes hacer es diseñar una rutina de hábitos que te faciliten el trabajo, que lo hagan divertido y que con el paso del tiempo mejoren tus resultados por el efecto multiplicador que tiene realizar algo por mucho tiempo. Recuerda, la marca personal es tu reputación, es la huella que vas dejando con el trabajo que haces y es la visión que los demás tienen de ti. En gran medida, la marca personal es la razón por la que alguien decide contratarte o hacer negocios contigo. De ahí lo importante de tener una marca personal en forma, que te ayude a mostrar tus capacidades, tus habilidades, tus puntos de vista y tus valores. Y el secreto para que todo esto pase, y hacerlo fácil, es tener una rutina de trabajo que se encargue por sí sola de que todo esto ocurra y lo haga todos los días. Para que una rutina funcione, tienes que ser completamente personal. Se pueden adaptar cosas de la rutina de alguien más, algo que te gustó, pero no lo puedes copiar exactamente igual. Eso no funciona. Una persona que tiene un negocio y tres hijos probablemente no pueda dedicar ni una hora al día para escribir artículos para un blog. Pero un joven soltero con un trabajo de medio tiempo, pues seguramente tiene tiempo para hacerlo. Así que cada quien tiene que encontrar su medida, su rutina. Además, para que la rutina sirva a tu marca personal, se tiene que acomodar a tus gustos y no te tienes que acomodar tú a ella. Tienes que tener ganas de hacer las cosas, las tareas y hacerlas bien para demostrar en que eres verdaderamente especial. Por eso mismo, mi consejo no es cambiar actividades de la noche a la mañana, sino que cambies el enfoque de las cosas que ya estás haciendo. Eso es mucho más efectivo. Para diseñar una rutina que te ponga en forma, que ponga tu marca personal en forma, primero tienes que hacer una evaluación, una valoración del estado en que se encuentra y ver los recursos que tienes para mejorarla. Y puedes empezar por preguntarte si ya tienes clara tu pasión, qué te interesa y si el trabajo que estás haciendo te permite alcanzarlo. Después, evalúa cómo te conoce la gente. Sí, pregúntate cómo te identifican como un experto confiable en ese terreno en el que trabajas o como un novato que apenas está aprendiendo. Tienes que ser sincero en estas respuestas, pero bueno, no seas extremadamente duro contigo. Tampoco se trata de eso. Y ahora que ya sabes qué te interesa, en qué eres bueno y cuál es tu situación en la oficina o industria, cómo te ven, entonces establece los objetivos que tienes que alcanzar. Tal vez nada más necesitas ganar más experiencia o nada más necesitas ampliar tu red de contactos para ganar popularidad. La marca personal te puede ayudar a comunicar tus ideas o mensajes para convertirte en un referente en esa industria, en ese trabajo. La evaluación y los objetivos también son personales, no puedes copiarlos de alguien más. Por eso no puedo mencionar aquí todas las opciones, porque son infinitas. Pero este ejercicio, además de revelar mucho de ti, de cómo eres, también establece la meta que quieres alcanzar. Y estas dos acciones, conocerte y tener una meta, son muy importantes para mejorar tu marca personal. Ya tienes una valoración, una evaluación de tu marca personal, sabes cómo se encuentra. También ya sabes cómo te ven los demás, qué imagen tienen de ti. Y también tienes un objetivo que quieres alcanzar para poner tu marca personal en forma. Lo que nos falta es diseñar una rutina para conseguirlo, pero antes vamos a ver las herramientas con que cuentas para hacerlo, cómo lo vas a hacer. Esta parte me encanta porque vivimos en la mejor época de la historia para hacerlo, para formar una buena marca personal. Prácticamente todas las personas que viven en el mundo desarrollado, moderno, que tienen acceso a internet, pues tienen las herramientas que se necesitan para poner una marca personal en forma y utilizarla en su beneficio. Seguramente ya consumes contenido en plataformas digitales, estoy seguro. También estoy seguro que utilizas las redes sociales y que inviertes tiempo en un hobby o asistes a eventos presenciales. Y qué suerte, porque eso es todo lo que se necesita para mejorar tu marca personal. Por eso no tienes que dejar de hacerlo, pero lo que sí tienes que hacer es cuidar mucho el enfoque de cómo lo haces. El secreto está en el balance. Si consumes contenido de entretenimiento en Netflix, en YouTube o en cualquier otra plataforma, no tienes que dejar de hacerlo, no tienes que olvidarlo. Pero tienes que consumir menos entretenimiento y sumar más contenido que te agregue valor. Y tiene que hacer cosas que estén de acuerdo a tus intereses, que te gusten, que estén relacionadas al trabajo y a los objetivos que también quieres alcanzar. Es importante tener algo de entretenimiento, sí, el ocio es parte fundamental del crecimiento. Pero si todo lo que consumes es distracción, pues no estás fortaleciendo tu marca personal. Balancea el tiempo y el contenido. Puedes seguir viendo series, por supuesto que sí, también películas, pero es muy bueno sumar de vez en cuando documentales o presentaciones tipo TED Talk. Lo mismo pasa con las redes sociales. Seguramente lo haces. Puedes utilizarlas, pero tienes que crear más contenido del que consumes. No tienes que ser experto en todas, por supuesto que no, eso es muy difícil. Identifica cuál te gusta más, cuál se te da de manera más natural y adóptala como tu plataforma. Si eres más visual que de lectura, Instagram puede ser para ti en lugar de Twitter. El objetivo es dejar el modo pasivo para pasar al modo activo y compartir tu conocimiento, tus puntos de vista y con eso ganar notoriedad. Ganar notoriedad con tus contactos y que te empiecen a identificar, que sepan los proyectos en los que estás trabajando y las cosas que estás aprendiendo. También con los hobbies y eventos presenciales el enfoque es la clave. Eso es todo. Por supuesto que es mucho mejor si tus pasatiempos y eventos a los que vas están relacionados con el trabajo, pero no es una obligación. Lo que tienes que hacer es encontrar la manera de ligarlos para que uno enriquezca al otro y viceversa. Por ejemplo, si te gusta correr, si ese es uno de tus hobbies y te estás preparando para tu primera carrera de 5000 metros, el entrenamiento que estás haciendo te puede ayudar a crecer profesionalmente. Encuentra la manera de aprovechar la resiliencia, la resistencia que estás fortaleciendo con el entrenamiento para la carrera para fortalecer tu inteligencia emocional en el trabajo. Encuentra una relación o construyela, pero no vivas dos vivas completamente separadas, una de lunes a viernes y otra los fines de semana. Comparte con la gente del trabajo en la oficina, comparte con ellos tus aficiones, tus hobbies, crea contenido de calidad y ayúdalos a crecer de la misma manera en que tú creces. Agrega valor y ve crecer tu marca personal. Acceso a información y conocimiento para aprender y para actualizar lo que ya sabes. Y esto puede ser en instituciones educativas o en plataformas de streaming como son Netflix, YouTube, CuriosityStream o cualquier otra. Hay muchísimas. Y también necesitas perfiles activos en redes sociales para compartir contenido de calidad, que muestre quién eres, que muestre tu capacidad, tu personalidad y tus valores. Toda, sin excepción, sirve para construir o para destruir una marca personal. Eso depende del uso que hagas de ellas. Personalmente yo prefiero LinkedIn y Twitter para la parte profesional, pero incluso Instagram, TikTok y Facebook son una buena opción para compartir contenido con valor y alimentar a una comunidad que quiere crecer contigo. Adaptarse a un mundo que está cambiando rápidamente es un verdadero problema. Nunca nos enseñan a reinventarnos y por eso nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe qué cosas tiene que aprender otra vez, cuáles son los mejores cursos que tiene que tomar, las habilidades en las que tiene que mejorar o cómo modernizar un negocio. Y el verdadero problema es que si no decides bien, puedes terminar con tu carrera. Por eso en Inconfundiblemente creamos un newsletter que resuelve ese problema. El newsletter se llama Las 5 razones. Es gratis y llega todos los viernes directo a tu correo electrónico. Es un resumen de información y herramientas que yo mismo utilizo para aprender habilidades nuevas, actualizar las que ya tengo, mantenerme informado y mejorar en el trabajo para alcanzar mis objetivos en menos tiempo. Si quieres hacer lo mismo yo te sugiero que te suscribas a Las 5 razones en inconfundiblemente.com y no tienes que hacer nada más. Te suscribes y semanalmente recibes 5 recomendaciones que podrás utilizar de inmediato para mejorar en el trabajo o en tu negocio. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete y olvídate del estrés. Empieza el fin de semana con un email que hace del desarrollo profesional algo divertido. Ahora sí, vamos al programa de hoy. Esta es la parte más divertida de todas. Y es divertida porque tiene que ver con las cosas que ya nos gustan y que ya estamos haciendo. Como comenté antes, el secreto es adaptar el enfoque de las tareas que hacemos en el día a día para mejorar tres aspectos principales, tres aspectos fundamentales y poner la marca personal en forma. El primero es elevar el nivel de conocimientos y propuestas que tienes para mejorar algún aspecto de tu profesión. El segundo es aumentar tu visibilidad y crear una red de contactos más amplia y profesional. Y el tercero es fortalecer tus relaciones con tus contactos para ampliar tu influencia, que te escuchen y que te crean. No quiero que te rompas la cabeza. Quiero que tu rutina suceda de manera natural, para que te guste, que la disfrutes y te muestres tal y como tú eres. La marca personal tiene que ser completamente transparente. ¿Qué tiene que incluir tu rutina? 1. Dedicar por lo menos 5 horas a la semana, 5 horas a la semana nada más para aprender algo nuevo o actualizar las habilidades que ya tienes. No vayas a sumar esas actividades a las cosas que ya estás haciendo. Más bien, utiliza parte del tiempo que inviertes consumiendo contenido para hacer esto. Un poco menos de Dead Love and Robots y un poco más de documentales y Tech Talks que te enseñen algo. Eso no te va a hacer mal. Existen tantas plataformas y tanto contenido educativo de calidad que sin invertir mucho tiempo o dinero vas a encontrar algo que necesitas, que te guste y que te divierta. 2. Tres o cuatro días por semana invierte 20 minutos nada más para publicar en las redes sociales, contenido creado por ti. Idealmente todos los profesionales deberían tener un blog, un canal de YouTube o un podcast. Pero como la idea no es causar más estrés y aumentar las cosas que haces, vamos a aprovechar el tiempo que ya pasas en las redes sociales para publicar contenido que aporte un punto de vista diferente a las cosas que ya se están publicando, a las conversaciones que ya existen. Las mejores plataformas para hacerlo son Medium, LinkedIn y Twitter, pero Facebook, TikTok y YouTube también son muy buenas opciones, son muy importantes. Comenta sobre las cosas que estás aprendiendo, que ya vimos cómo vas a aprender, sobre los proyectos en los que estás involucrado o trabajando o el contenido que estás consumiendo. Participar en las redes sociales no significa quedarte escondido detrás de un me gusta. No, hay que aportar un punto de vista, enriquecer las conversaciones y dejarte ver, mostrar tu marca personal, lo que te gusta, lo que te interesa. Y número tres, por último, no esperar que la gente te busque. Provoca tú las conversaciones con tus contactos y con la gente que te interesa conocer. Invierte por lo menos 15 minutos al día para conectar con clientes, con colegas y con compañeros. Envía saludos, envía comentarios o pequeñas notas para hacerte presente. Comenta las noticias del día, qué está sucediendo en tu industria y cómo ves el futuro, qué cosas están cambiando. Las redes sociales son perfectas para esto, pero no son suficientes. Siempre que puedas, de verdad, asiste a seminarios, a convenciones o sencillamente invita a alguien a tomar un café. La idea es verse de manera presencial, porque eso nunca va a cambiar. Poner en forma tu marca personal tiene que ser sencillo y divertido. El secreto es cambiar el enfoque de lo que ya estás haciendo y crear una rutina de trabajo que te ayuda a mejorar tus conocimientos y perspectiva de la industria en la que trabajas, de lo que estás haciendo. Además, compartir tus puntos de vista para ganar visibilidad y conectar con los jugadores importantes en esa industria. Llegamos al final del programa y para empezar aquí y poner en marcha tu rutina para poner en forma tu marca personal, ¿por qué no recomiendas el programa con alguien? Es muy fácil, es muy sencillo. Envía el enlace del programa a alguien con quien quieres hablar, con quien quieres empezar una relación y trabajar y dile, hoy vi esto y pensé inmediatamente en ti. Creo que tienes que verlo. Por favor avísame qué piensas. Ya ves, es muy fácil, no es tan difícil. Organízate, aprende cosas, comparte y déjate ver. Ese es el secreto.